Hola, mi nombre es Mariel Román Pacheco, soy de Iguala Guerrero, juego de delantera y soy una verdadera diabla. Pues mi mamá siempre me apoyó y siempre fue como de, pues lo que tú decidas. Siempre me dio la libertad de que yo jugara. Jugaba en Iguala en ese entonces, en el 2018. Hicieron visorías para los hombres allá y el profe con el que yo jugaba de la selección de Iguala le pidió a un visor de aquí que nos hacía visorías a nosotras y él le dijo que sí. Vine con mi equipo de allá y jugamos un partido. Y obvio nos golearon, pero de una falta que hubo cerca del área yo tiré de tiro libre y lo metí. Pero ese fue el único gol que metí. Y a veces me dijeron que me hablaban. Y sí, vine, estuve una semana en prueba y ya después el profe Bahía me dijo que sí, que sí me quedaba. De un tiempo acá mi vida, pues dio un giro muy rápido. Pero pues yo estoy contenta, feliz como de estar aquí en un club así, de cumplir mi sueño más que nada. Ya llevo 100 partidos, 41 goles y pues yo creo que es algo para mí muy motivante y yo creo que todavía viene mucho más tiempo y muchos más partidos, muchos más goles. Pues es algo que no me lo explico en qué momento pasó, pero me motiva más. Yo creo que lo único difícil fue mi lesión. El 5 de octubre del 2020 contra San Luis tuvimos partido aquí y en una jugada yo me resbalé y choqué contra la portera. Entonces al momento de caer me lastimé. Bueno, pasó y luego hubo una jugada, pero yo me sentía bien, o sea, yo sentía mi rodilla bien. Donde mandan un balón y yo brinco para peinar. Sí peino, pero al momento de caer mi rodilla se me fue como hacia adentro. Y yo escuché que tronó, pues ya no me pude parar. O sea, yo pegué el grito de que pues por el dolor, o sea, ya no podía. Me dijeron que me había roto mi ligamento cruzado. Ya me operaron y sí fue un momento muy difícil porque también ya fue como cuando terminaba todo el torneo. Y todas se fueron de vacaciones, yo me tuve que quedar para las terapias y así. Fue muy difícil, pero yo creo que en algún momento yo dije, pues esto me pasó para algo. O sea, a lo mejor esto lo necesitaba y no de esta manera, pero pasó por algo. Yo creo que una verdadera diabla debe de ser aguerrida, disciplinada. Pues ahora sí que dejar todo en la cancha, el corazón. Yo creo que por eso tenemos el escudo del lado del corazón, porque es lo que más necesitamos a pesar de todo. Y pues yo creo que la voluntad. Después de mi lesión no había tenido como ahorita tantos goles, pero dije, bueno, al menos me voy a poner una y ya de ahí voy a tener que ir sumando más mi meta, porque llevo dos, no, como tres torneos que no llego a lo mismo de que cuando yo llegué, por lo mismo de mi lesión, de que no, pues ahora sí que no encontraba el gol. Y pues yo espero llegar a esa meta, a los diez goles, y para mí va a ser algo individualmente una meta lograda, porque después de no tener nada, ahora logré algo dentro del club. A mí la verdad que no me interesa tanto el, ay, quiero ser campeona goleadora y a fuerzas voy a ser yo la que meta los goles. No me interesa más que ganemos los tres puntos y que todas estemos, pues ahora sí que contentas. De primera intención, Román, viene el segundo, Román termina, ¡Lo adentro! Todo lo que me está pasando, pues es gracias al fútbol, ¿no? O sea, he tenido muchas oportunidades que son gracias al fútbol. Este es el club más grande de México para mí, y pues nada, yo estoy enamorada de este club. Pues que vengan más goles, más partidos, tener muchos minutos. Esperemos que en estos partidos que faltan, pues te llegue a la meta. ¡Gracias!